oye mi compadre es lancho voy a llevar eso con cuidadito es que tenia que desbañarse eres tu no es el pacho que vas a hacer o que? sabes que yo con Loreli ya estaba aquí otra vez papi por eso te ayudamos que yo te hablan porque vienen para acá rápido para celebrar tu estas desesperado para celebrar yo soy un fan que tenia que viniera para que viniera pero ya vino sabes que voy a hacer? voy a llevar el tanque de agua lo voy a llevar para la casa como tomo buena casa y voy a llevar la moto a que le caiga el agua en el tío te lo llamo te lo llamo brother llegó una visita llegó una visita brother llegó una visita salga salga oye mi compadre es lancho no 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 estamos relajados hace rato como necesito un favor tuya brother lo que pasa es que en la casa no tengo agua hermano me parece un medio bomba listo agua para la casa ahí breve y relajado con el agua ahí ahí hay agua no no pero te ayuda y esa agua para que es? ah? para que es esa agua? que es? para bañar para que es una gaspa de agua hace 3 días hermano por eso es que he vuelo a porque no no jajajaja y que? todo bien y en la finca que? hay que bajar no pero esto te vas a pagar por ahí yo te vas a pagar eso tengo que pagar no me puedes ayudar el corazón tengo que pagar ya lo veremos yo puedo colaborar para que fuera con nada pero ya para allá no voy más hey como vas a llevar eso agárralo, 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 agárralo a la madre tuya que lo voy a alzar ayúdame a llevar el tanque para casa y que estas diciendo tu que lo acabaste de decir ahorita que no ibas para allá yo como no agarro, cobrándole ahí también te va a cobrar yo si dije voy a ver como va a llevar el tanque hasta el huevón pero esta botando el agua que es eso no te bien ahí mire 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 esta lista a ver esa vaina pero es como una oveja mira no 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 me llevo tierra que pena no me da la cabeza 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 esta también es que tenia que desbañarse a tu no el pacho ya te juro por favor voy a hacer agua ahora donde viene esta que hay pacho que problema con este man que problema con este man que hace la vaina siempre es así esta vaina también con el que paso? que paso mi que nago? tu como me cojaste esto? ayúdame 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 ayúdame